¿Estás listo? Cámara, graba. Silencio. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Laqueteo! Si no te das cuenta cómo es, no vas a salir de la desilusión, apilando miedos ya no hay más amor. Auto impidiéndote correr, estás paralizada sin un abazón, bebes de mis besos sin llevártelo. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no hay más de medio que sacárselo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya no hay más de medio que sacárselo. Atemorizada de poder No te llevas nada de lo que te doy Apagas el fuego ya no hay más calor Puedo arrancarlo de una vez Puedo demostrarte todo lo que soy Aplastando miedos vas a dármelo Oh, 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 oh Ya no hay más en medio que sacártelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya no hay más en medio que sacártelo Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!